Tiene la palabra la diputada Silley Vanessa. Gracias, Presidente. Bueno, Presidente, yo solicité esta cuestión de privilegio que voy a realizar primero dando una breve explicación de una situación que se intenta confundir en varios medios de comunicación principalmente. Presidente, que es una cuestión de privilegio contra los 3 jueces federales, Bruglia, Bertuzzi y Castelli. ¿Por qué? Porque en el entendimiento de que no han acudido a la audiencia pública del Senado de la Nación, han agraviado no solamente al Congreso de la Nación, sino al procedimiento constitucional claramente establecido en el artículo 99, inciso 4, segundo párrafo de dicha Constitución. Y esto no lo digo yo, sino que lo pueden googlear, pueden buscar la Constitución y pueden leer el artículo, sino que además también lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia ya. Ya ha dicho la Corte Suprema de Justicia y ha clarificado cuál es el procedimiento adecuado para que un magistrado de la Nación sea correctamente designado. Y ese procedimiento adecuado es un acto federal complejo que involucra a tres poderes del Estado. Estos son el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación. ¿Y por qué el Senado de la Nación? Bueno, ¿y por qué audiencia pública en el Senado de la Nación? Como ustedes saben, los jueces o las juezas son funcionarios públicos de alto rango del Estado, en este caso uno de los tres poderes, el Poder Judicial. Pero son los únicos funcionarios públicos de alto rango que no son electos de manera directa, sino que la Constitución establece que esa función se ejerce a partir del involucramiento de tres poderes del Estado, por eso es un acto complejo, precisamente ese es el mecanismo de designación. ¿Por qué? Porque no está el otro, porque no está el del voto directo, es otro mecanismo de designación. Por eso lo hace gravoso y por eso nos agravia a nosotros el hecho de que en esos pasos, el paso donde participa el pueblo, que es la audiencia pública del Senado, estos tres magistrados no hayan concurrido. Este tema se comenzó a discutir en marzo en el Consejo de la Magistratura. Se comenzó a discutir y se hizo un análisis importante, estoy a tiempo, Presidente, ¿eh? Bien. Se comenzó a hacer un análisis importante de todos los traslados que se habían realizado a lo largo de la historia del Consejo de la Magistratura. Se llegó a la conclusión de que había 10 traslados mal realizados. Se los envía, se los notifica al Presidente de la Nación, al Poder Ejecutivo, y se le dice al Poder Ejecutivo, supla la omisión que ha habido con estos 10 jueces que no han pasado por la audiencia pública del Senado. Se manda al Senado a audiencia pública a esos 10 jueces, 7 concurren a la audiencia, dan explicaciones, se ponen a conocimiento de la gente, se somete a la interpelación de los senadores y senadoras, les conocemos la cara por lo menos, se les puede hacer preguntas, sabemos cómo piensan, qué idea tienen del Estado de Derecho. Pero 3 no fueron, 3 no fueron, 3 jueces que conocen y deben aplicar la Constitución, incumplieron la Constitución en el acto mismo por el cual se los designa, es decir, el acto que les da origen al ejercicio de su función. Dicho esto, el Senado rechaza que esos jueces ocupen esos lugares donde habían sido trasladados en el 2018 a dedo, por decreto, sin pasar por el Senado, se les rechaza, estos 3 jueces deben volver a sus tribunales de orígenes. Siguen siendo jueces, no dejan de ser jueces, siguen siendo jueces en donde fueron correctamente designados. ¿Qué sucede después? Esto lo ratifica la Cámara Federal y la Cámara de Apelaciones también, donde esos jueces estaban trasladados indebidamente. Así y todo, nos pasamos escuchando desde esa audiencia pública hasta esta parte, que la República, que se cargan a 3 jueces, que estamos violando la Constitución. Y lo que está pasando es todo lo contrario. Se está cumpliendo la Constitución, salvo que pretendamos que el actual Presidente de la Nación continúe con esta práctica y designe jueces a dedo, por decreto. Yo creo que eso no lo debe querer nadie, ningún miembro de esta Casa, ningún miembro del Congreso de la Nación y ningún ciudadano argentino. Para eso se ha establecido el acto complejo de la Constitución. Por eso es que la República no se la puede enarbolar en las palabras y después pisotearla en los hechos. Después pisotearla en los hechos. Nosotros creemos en la igualdad, en la igualdad de oportunidades, en la igualdad social y también en la igualdad ante la ley. Necesaria para que el Estado democrático y el Estado de Derecho esté plenamente vigente y vivo en nuestro país. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.